Esto que estáis viendo es la última ocurrencia. Aquí tengo una Zagui cortada a mano que volaba en la adera hacia la tira. Veis que tiene el receptor de 35 y aquí va la batería del receptor. Bueno, está cortada toda en madera y es muy muy ligera. No sé si se llegará incluso a ver. A ver si consigo encontrar alguno. Están ahuecados con, ¿veis? Con cilindros más reducidos. Bueno, no recuerdo si las trae adelante o no. Esta la sacaba en la adera cuando había poco viento porque pesa 400 gramos. La batería eran cuatro celdas de 50 mAh, o sea que ponedle 500. Bueno, pues la idea viene de un pequeño accidente que tuve con un Convergence. Todos estos trozos que veis por aquí. Bueno, junto con muchas más cosas, ¿eh? Las hélices, los servos, la cola. Ahora, si no recordáis cuál es el Convergence, era un uvetol en realidad. Corría una barbaridad. Tenéis una prueba hecha por la gente de Flight Test. Que se asombran de lo bien que estaba hecha la transición. Bueno, pues lo mío acabó nadando por un arroyo. La cuestión es que lo estaba volando en modo multi. Nada bien, todo fenomenal. Lo había despegado también en modo avión, todo fenomenal. Y cuando hice la primera transición, los motores se fueron hacia adelante, echó a correr y yo no cambié la cabeza de modo multi. Metí gas para librar los árboles y lo que hice fue pasar entre los árboles, cruzar el campo de golf, dejarlo en un árbol encolado y lo bajé. Pero lo bajé, se cayó al arroyo, flotaba, me tuve que tirar al arroyo, salir nadando detrás de él. Y no recuerdo el motivo por el que el chasis que se vende, pero cuesta 150 euros, se me rompió. Y yo creo que todo esto está bien. Aquí tenéis el sistema de transición, el receptor de Spectrum, por supuesto, como hace siempre esta gente. La controladora de vuelo no puedes tocar en ella, viene con la programación que viene. Este motor era azimutal, iba así, con los dos de adelante, que variando el ángulo, gobernabas el movimiento en modo multi. Y luego cuando pasaba, iba encerrado, cuando pasaba a modo avión, pues se quedaba metido dentro del cierre. A ver si os consigo plantear la locura. Pues el disparate va por esta línea. Se trataría de encajar... Bueno, hay que echar unas cuentas, no puedo ir todo de la buena de Dios. Porque el Convergence no tenía un perfil autoestable, tenía un perfil plano. Sin embargo, el manejo de los elevones, que llevaba incluso empuje diferencial, no permite ir a un avión convencional. A ver si me explico. No le puedo poner cola, porque el Convergence no tenía cola. Utilizaba dos elevones. Entonces tengo que ir a una configuración de la volante. Pero no voy a hacer un casco nuevo, una estructura nueva, si tengo esta. Luego, la idea de partida es ver en qué punto habría que colocar los motores que van a hacer la función de multi cuando estén mirando hacia arriba y que irán cerca del extremo del ala. Y luego aquí hay que sacar una especie de saliente donde quede insertado el motor azimutal que lleva una hélice tripala. A ver si así os hacéis una idea mejor. Bueno, pues esto iría por aquí. Seguiríamos no teniendo cola y en teoría en teoría porque ya veréis el fregado de que todas las cosas se tienen que conectar a la controladora no me van a llegar los cables bueno, va a ser una locura. En teoría esto debería volar. Debería volar en modo multi que yo creo que eso sí es posible conseguirlo sin mucha complicación y luego en la transición pues bueno ver veremos qué es lo que pasa. Además tiene un modo acro que es la leche ya te inclina el motor y todo esto. Pues voy a empezar por quitar el receptor ver dónde lo empaqueté aquí dentro y luego ya ir pensando cómo posicionar las cosas porque lo que tengo claro es que el centro de gravedad de esta no puede variar tiene que ser el que era y ese lo puedo medir con solo meter la batería original. respetando el centro de gravedad hay muchas más posibilidades de que vuele. ¿Cómo voy a meter todo esto en motreto y qué hacer aquí? Bueno el perfil que había ya veis que es plano fijaos que de aquí se puede deducir cómo era el perfil plano es más estrecho según la zona en la que lo meta aquí este tiene era un perfil que saqué de algún lado con plantilla tiene algo de reflex luego esto quizás pudiera entrar muy cerca de los extremos no lo sé si lo tengo muy cerca de los extremos también voy a tener más capacidad de guiñada lo que pasa que irán surgiendo los problemas según vaya inventando pues primer paso deshacerme del receptor averiguar dónde está el centro de gravedad e ir mirando cómo prolongo los cables que bueno no es mucho problema son unos conectores muy poco estándar pero puedes cortarlos en medio y prolongarlos y ver cómo colocar la controladora de vuelo debajo del centro de gravedad porque la voy a meter por la parte de abajo había pensado no sé si lo haré creo que no porque me gusta me gusta así hombre si le podía poner una cabina o algo pero es puramente estético y esta la volaba muy bien los días que había viento no se podía sacar porque era muy ligera pero con un poco de brisa ya te hacía el efecto ladera perfecto pues iremos viendo esto va a ser un proyecto largo probablemente con un desenlace catastrófico pero por intentarlo no pierdo nada voy avanzando pero me están pasando algunas cosas raras ahora ya lo tengo todo conectado ahora estoy en el modo multi bueno pues para ir hacia atrás y hacia adelante aprovecha la componente del empuje para irse hacia los lados ahora los puse en marcha para irse hacia los lados lo hace todo bien y todos giran modo multi aparentemente ningún problema pero ahora hago la transición y sé que tarda un ratito pero ahí no sé por qué se me quedan ahora poco a poco se van recuperando ¿veis? y ahora tengo movimiento combinado bueno tengo los canales invertidos y ahora parece que se quedó centrado creo que ya localicé el problema si la ponemos del revés en el modo multi bueno están los motores un poco desajustados hay que ajustar para que queden verticales tengo hacia adelante que es avanzar hacia atrás retroceder guiñar a la derecha perdón a la derecha que como veis los motores se inclinan y guiña a la derecha guiñar a la izquierda y todos funcionan ahora con la controladora así mal colocada como la tengo le pido la transición mirad los elevones bajo un poquitín los dos si son los servos que están cambiados es poner el servo de la derecha en el lado izquierdo y el servo izquierdo en el lado derecho porque si os fijáis ahora estoy alaveando a la derecha y para alavear a la derecha tiene que el ala que está allí levantarse y el motor se levanta pero el elevón tiene que bajar me basta con cambiar el sentido de los elevones para que ya funcione como esto que empecé hacia mediados de julio es complicado y la probabilidad de que funcione en los dos modos es baja pensé que era una buena oportunidad para contaros algunas cosas de cuestiones aerodinámicas que valen para vosotros y a la vez para la gente con la que estoy trabajando ahora esto que tenéis representado aquí es un perfil aerodinámico bueno ya sabéis todos que vuela porque hay una presión superior en la cara inferior que en la superior aquí está representado al revés está representada la distribución de presiones y lo que veis es la presión resultante que es perpendicular a la cuerda del perfil esto lo vamos a ver ahora con un programa de simulación así que no os preocupéis bueno lo que ocurre es que la resultante del perfil cuelga o sale de un punto que llamamos centro de presiones para que me entendáis en casa es el punto de donde colgaría el perfil si pusiéramos un hilo cuando está volando pero se descompone en dos una parte que es la sustentación que tiene que compensar el peso y otra que es la resistencia al avance el problema que tiene esta distribución es que el centro de presiones cambia cuando cambia el ángulo de ataque cuando cambia el ángulo que tengo aquí eso implica que una ala sola no puede volar y lo tenéis muy fácil si cogéis un trozo de cartón o de cartulina que no se doble y lo empujáis hacia adelante que no deja de ser un perfil plano da vueltas no se mantiene estable vamos a ver ahora por qué en un ala volante eso es posible sin tener cola he cargado en este programa de la base de datos de perfiles el perfil que utilicé en el corte del ala de ladera amarilla lo que vais a ver aquí es como al cambiar el ángulo aumenta la sustentación y las rayitas verdes que tiran hacia arriba se incrementan eso todos jugamos de críos hacerlo sacáis la mano por la ventanilla del coche y en el momento en que la levantáis por el mano derecha por el lado del pulgar la mano tiende a levantarse estáis incrementando el ángulo de ataque pues ahora vamos a ver cómo se incrementa la distribución de presiones y con ella la sustentación mirad va cambiando el ángulo de ataque y vamos viendo que las flechitas verdes crecen todas pero este perfil que es un perfil autoestable ya se ve aquí no hace falta hacer una gran ecuación que el incremento de sustentación no desplaza la resultante es decir cogemos todas las rayitas verdes y las acumulamos en una pues ya veis que crece prácticamente de forma igual en toda la superficie del perfil este es un perfil de ala volante que tiene la propiedad de que la parte final del borde de salida tiene cierta curvatura hacia arriba por eso un ala volante vuela porque no hay problemas de estabilidad al no cambiar el centro de presión voy a presentaros dos conceptos muy básicos sobre la estabilidad en un avión con cola porque los tengo que analizar yo después para que el Frankenstein que estoy montando tenga alguna probabilidad de volar como multirrotor yo creo que sí pero en la transición la castaña está casi asegurada aquí tenéis un avión con cola CSUL viene del inglés de lift que es sustentación y es el centro de presiones digamos que de ahí cuelga el avión aquí tenemos el centro de gravedad y el efecto de la cola del estabilizador todos sabéis que centros de gravedad retrasados hacen al avión más maniobrable pero más inestable dentro de un límite el límite sería no retrasar por detrás del centro de presiones y centros de gravedad levantados te lo hacen más estable pero cabezón hice una animación que creo que lo explica muy bien o queda claro veis que el estabilizador está marcado en rojo ahora estoy en vuelo nivelado no hay ningún problema está pintado el brujo del aire todo va perfecto supongamos una perturbación no un mando el mando haría lo mismo si estoy mandando con el timón pasaría igual voy a la perturbación una perturbación tiende a levantar la cola y que ocurre que la zona del estabilizador que está en rojo coge un ángulo de ataque negativo mano hacia abajo cuando jugamos en el coche la cola tiende a bajar cuando lo que hago es picar lo que ocurre es que se deflecta hacia abajo el estabilizador de cola aumenta la sustentación en la cola y el morro baja tanto para el mando como para la perturbación ahora la situación contraria racha de aire que lo tiende a hacer bajar racha de aire que lo tiende a hacer bajar que ocurre que aumenta el ángulo de ataque y la cola sustenta más y sube bueno pues si estuviéramos en vuelo nivelado y quisiéramos subir deflectaríamos hacia arriba la parte móvil del estabilizador y al deflectar hacia arriba le quitamos sustentación y la cola baja vale lo mismo el análisis perturbación que el análisis maniobra y volvemos al vuelo nivelado entonces empezamos con mis problemas ese es mi perfil las dimensiones no están exactas pero es el perfil para el vuelo horizontal aquí tendría el elevón prolongando el borde de salida para un ascenso lo tendría deflectado hacia arriba y para un picado lo tendría deflectado hacia abajo bueno como todas las alas volantes solo que esta es de ladera ¿qué posición le pongo a los elevones para el vuelo en modo dron? bueno pues para el vuelo en modo dron creo que no es crítica en modo dron si hago un avance en el sentido del borde de ataque del perfil si lo tengo en posición de vuelo horizontal y el avance es continuado bueno pues lo máximo que puede hacer el ala es sustentar y ayudar a los motores que tiran si lo hiciera marcha atrás ya la cosa es peor porque no estoy entrando en el aire con un perfil pero es que el propio convergence limitaba muchísimo el ángulo de los motores hacia atrás así que marcha atrás sigue siendo razonable el dejarlo en posición horizontal que plantearle una deflexión hacia arriba o hacia abajo que lo que haría es incordiar o sea yo creo que en modo avión en modo dron perdón lo normal es dejarlo en posición horizontal vamos en la posición de vuelo horizontal pero ahora viene el fregado el proceso de transición que hace el convergence es lento los motores se inclinan hacia adelante conforme se va inclinando hacia adelante el avión coja velocidad y aumenta la sustentación como visteis en el vídeo parece que el autopiloto tiende a meter un poquitín de mando hacia abajo pero el perfil que traía era plano con lo que tampoco puedo juzgar mucho considerando que el cambio es como intentar buscar parecidos entre un huevo y una castaña una deflexión hacia arriba pronunciada en el momento de la transición esa está descartada la transición pasas de poca velocidad a mucha y ya lo que te falta es deflectar hacia arriba aumentar el ángulo de ataque y tener una pérdida o sea que esa descartada de las dos restantes mantenerlo en vuelo o nivelado o picar un poco pues no sé cuál de las dos es la más adecuada pueden servir las dos la forma de tener un poco idea de qué puede pasar es montarlo todo ver si la carga a la vez equivalente y como si la carga a la vez equivalente sustenta más la zag que el convergence pues quizás un poco de deflexión hacia abajo para que agache el morro y gane velocidad sea una opción lógica y ahora vamos con dónde ubicar los motores que ese es otro telar la lógica del sentido común dice pues los motores los pongo lo más cerca posible del eje del ala hay muchas alas motorizadas con motores tractores que van en el centro y de hecho ese sería un razonamiento estupendo pero no los puedo poner muy pegados muy pegados porque entonces en modo drone no tengo guiñada porque la guiñada la hago inclinando los motores y aprovechando la descompensación que se produce con las puertas o sea que pegaditos al centro aparte de que constructivamente es más incordio no es el sitio ideal ¿qué otra opción tengo? podría ponerlos en los extremos donde el perfil es más pequeño no tengo que andar haciendo tanto trabajo de marquetería en el EPS pero esa está descartada totalmente está descartada totalmente aunque me daría una guiñada estupenda porque en vuelo en modo avión tengo un pollo montado de tres pares de narices estoy metiendo toda la turbulencia del motor en la zona del borde marginal poniendo un peso criminal en los extremos y generando un momento de inercia que en cualquiera la veo tiene que recuperar o sea que acabaré yendo a una posición intermedia aquí más o menos y tratando de montar el cojón